Para realizar un correcto autoestiramiento de este músculo colocaremos al paciente en mi pedestación. Le pediremos que la pierna a estirar la lleve hacia detrás y apoye el dorso de los dedos. Cuidado con el apoyo para que no resulte molesto al paciente. Posteriormente deberá desplazar el peso para llevar el pie a flexión plantar con un leve componente de supinación. Otra opción es realizarlo en sedestación con la propia mano del paciente y realizando los mismos parámetros para luego poder realizar el movimiento de flexión y supinación con suficiente recorrido. En esta opción deberemos explicar al paciente que debe agotar la flexión máxima de los dedos al principio del ejercicio. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repitirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces.